sus integrantes y el gran Romeo Santos cantando ahí y todo el mundo suspirando y coreando las canciones. Había media farándula entre los asistentes, pero, pero hubo un detalle. Resulta que Davis, Orozco y Cassandra asistieron juntos y de la mano, algo que es casi inusual, porque Davis siempre suele estar en los eventos, en las fiestas solo. Él parece que la Casandrita solamente está en la casita cuidando al bebé, cantándole canciones, cocinando, haciendo cositas en la casa, pero no con él. A la hora de la diversión, Davis parece que estuviera solo en la vida, pero ayer llegaron solos y eso como que todo el mundo así mirando, ¿no? ¿Ah? Davis y Cassandra de la mano entrando juntos a un concierto con él siempre va solo a todos lados. Bueno, resulta que parece que se habían puesto de acuerdo con la agrupación porque esas cosas se hacen. Estaban en primerísima fila y luego el cantante se hace el que no lo conoce, que no sabe su nombre y les pide que se besen. Ah, no, por supuesto que él fue con fotógrafo, filmmaker, ¿no? Fue con su, el que le grababa. Hubo toda una de estos, o sea, le ha servido para poner en sus redes sociales un beso en la frente con Cassandra, un beso en la boca con Cassandra a pedido del grupo Aventura. O sea, según él quiere que creamos que esa fue una sorpresa que él le preparó a su esposa Cassandra. Y no, él no da puntada sin hilo, ¿qué va a hacerlo? Lo que quiere es lavarse la cara, por supuesto. Pero a mí lo que me conmovió fue la cara de felicidad que tenía Cassandra. Armado o no armado, porque a Davis yo no le creo absolutamente nada. Armado o no armado, yo realmente me dio muchísimo gusto ver a Cassandra sonreír de la felicidad. ¿Por qué estas muestras de afecto, Davis Orozco, públicamente? Ni las redes no la tiene así, muy seguido que digamos. Anoche fue el concierto del grupo dominicano Aventura en el Estadio Nacional y junto a peloteritos, modelos, cumbiamberos y más de nuestro rico Chollywood. Pero también hay que aceptar que la fanaticada que bajó a la tocada estuvo 100 puntos. Pero antes que empiece el concierto, vamos a ver qué faranduleros llegaron al Nacional. Este cachetón que parece estar validando su entrada a Rebeca es el Loco Vargas, que llegó junto a su ñori, pero no fue el único emparejado de la noche, sino que el ex alianza Lima al Daíl Rodríguez. Sí, el mismo que empayamos sacando los pies del plato, llegó también con su firme, o sea, al morenaje. Lo perdonaron. Quien también parece estar viviendo su amor a plenitud, es mi tía Leila Chihuán, que llegó con su chibola y de la manito hacían su cola para poder entrar. Y cuando pensábamos que encontraríamos al Davis una vez más solo toneando, esta vez nos sorprendió a todos, pero más a Cassandra, porque por fin la lució como siempre debió ser. Saluden a la cámara, chicos. Y ahora sí, nos zampamos con todo el concierto, porque parece que fue el día en el que triunfó el amor. O si no, preguntémosle al arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos, si ha venido solo o ya arregló con su firme, que lo denunció por agresión. Ángelo, ha venido con la pareja, ha venido solo, a divertirte, hermano. Se le quitó la sonrisa y se quedó mudo. Por algo será, pues... Mejor acompañemos a Rosa Fuentes, la una esposa del caballito hurtado, que estaba buscando su asiento. Te hacemos la taba, amiguita. No vaya a ser que te cruces con la Josmery. Salud, salud por el amor, Rosita. Y hablando de caballitos, nos encontramos con esta potra, la mamazota de Lisandra Lizama, que estaba solita buscando compañía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro. Bueno, por primera vez he venido a ver Romeo. Yo soy romántica, así que me gusta Romero. El corazón está soltero todavía. Creo que ya me excedió de tiempo de soltería. ¿Hemos enterado que por ahí hay un morenaje que está rompiendo tu corazón, ¿verdad? ¡No, ojalá! ¡Ojalá! 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 No, son mi familia de cubanos, que hacemos contenido de humor. Tú sabes que estoy en la comedia. Y ya dejemos a los figuretis a un lado, que va a empezar a cantar mi causa, Romeo Santos. Vaya lo calientemente y quiero amanecer en Tranquiles. Y cuidarles y sospechas los murchiles, que va a tu marido. ¡Oh, oh, oh! Peru! ¿ 어딨 rolling el harder? Pero quien estaba cantando a todo pulmón fue la ex amigui de Pamela López, Narda Velarde, que llegó al concierto a sufrir con las letras. Música Por aquí también vimos un par de peloteritos, como el actual jugador del Sporting Cristal, Justin Alarcón, que estaba pegadazo con esta flaquita, y volando por ahí pasó el ex amiguito de Josmeri, el zancudito Olivares. Mejor sigamos comprando chelitas como Rosa Fuentes, porque en un momento del concierto Romeo empieza a hablarle a alguien del público, como si todo fuera espontáneo, pero no, se trataba de Davis. Y como sabemos que fue una sorpresa Armani, cuánto billete habrá invertido mi causa. Bueno, es fácil, porque al final Romeo Santos les pide beso, y el beso incluía grabación, sesión de fotos y un reel para vender en sus redes. Pero mejor vayamos a preguntarle, ¿cómo así le nació? O acaso estamos frente al último capítulo de su serie, y no lo sabíamos. Davis, hemos visto algo que muy pocas veces vemos en público, que le has besado a tu señora a nivel nacional. Y le dije que tenía una sorpresa, y esta era la sorpresa, la sorpresa que todo el mundo vea por ese amor que le he hecho. Ya, Pecaucita, no nos metas, Floro, porque todos sabemos que tú todo lo ves verdes. Esperemos nomás que estas sorpresas sean más seguido, y ahora sí, somos fuga antes que se nos pegue el romantiqueo. Bueno, de verdad que Davis Orozco a mí me parece que solamente es romántico, o solamente tiene esos gestos de amor cuando tiene una cámara delante, como si fuera un actor de primer nivel, ¿no? Como si estuviera grabando una telenovela. Pero después, realmente, si no tiene cámara delante, no es. Y además, tú demuestras el amor con hechos, con actitudes, con cosas concretas, ¿no? Y realmente, por ejemplo, siempre estar solo, nunca usar el anillo. Hay tantos detalles que hacen que yo no me crea esto. No me crea esto porque estás con una cámara delante. Has venido solo a grabar este gesto de amor que le haces a tu esposa. Algo que debería de ser espontáneo. Y esto no tiene absolutamente nada de espontáneo. No tiene nada de esas cosas que son guiadas por el amor, que te salen en el momento. Muy críticas de inseguridad, todos. Y lo que es peor, los más humildes, los más pobres, los bodegueros, los emprendedores pequeños, los transportistas, los dueños de pequeñas empresas de buses, la persona que tiene un micro y sale a ganarse el pan de cada día. Pero esta vez fueron los comediantes de la Casa de la Comedia. La Casa de la Comedia, que agrupa a varios de los que fueron cómicos ambulantes, ahora fueron amenazados. En la madrugada les dejaron una granada. Porque según dice el productor de estos comediantes, ya lo habían amenazado anteriormente. La inseguridad y el cobro de cupos le quitaron la risa a la Casa de la Comedia, el nuevo refugio de los comediantes de la Chabuca Granda, que se unieron para hacer estos shows donde trabaja Dayanita, el Pato Valle, el Narizón Dani, entre otros famosos que ya llegaron a la televisión. Tú no tienes la culpa de elegir a la familia que tú tienes, es una por... Te está llevando a la inversión de la familia. ¿Tú sabes cuánto invertió la familia en operación? Claro, claro. Pero las alegrías se convirtieron en tristeza. Exactamente ayer, a las 9.43 de la noche, como muestra la cámara de seguridad, llegaron dos sujetos vestidos de blanco a bordo de una moto, uno de ellos de gorra. Se baja del vehículo y con total paciencia arroja una granada de guerra, al local donde los cómicos graban en Santa Clara, frente a un colegio. Ahorita el país está pasando por un problema muy fuerte de inseguridad, de distorsión. Esta es una situación ya a nivel nacional. La granada fue encontrada hoy por el personal de limpieza a las 8 y 30 de la mañana, es decir, 11 horas después que la arrojaran. De inmediato dieron aviso a la policía, que se presentó junto a la unidad de desactivación de explosivos UDEX, quienes primero acordonaron el lugar salvaguardando la integridad de las personas, para luego desactivar el explosivo a las 11 y 30 de la mañana. El productor de la Casa de la Comedia, Coqui Santa Cruz, denunció a la comisaría de Santa Clara por el atentado que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Lastimosamente, este explosivo tendría relación con la llamada que le hicieron al productor, hace un mes, donde le pedían una colaboración a cambio de protección. Llegó un mensaje que, tú eres el productor de la Casa de la Comedia, queremos que nos apoyes. Y no le contesté, ¿no? Y nuevamente me mandaron otro mensaje, oye, pero no te hagas el ***, nosotros te vamos a cuidar. No hay quien pare esta ola de delincuencia, que viene atemorizando a los que quieren trabajar, extorsiones que tienen con las manos atadas a los gobernantes, que cada vez nos demuestran que estamos solos. Bueno, una lástima, ¿no? Porque ellos, antes eran los cómicos ambulantes, ellos estaban en el Chabuca Granda, estaban ahí en la calle, ahí solían actuar, ganaban sus moneditas, y ahora se agruparon todos y pusieron esta Casa de la Comedia, donde va público en vivo a verlos también actuar. Y ahí, pues, hay muchos de ellos que ya, como Dayanita, como, este, ¿cómo se llama el DJB? Pepino. Johnny también, ¿no? Son cómicos que ya saltaron a la tele. Así que, de verdad, una lástima, una pena, que también, ¿quién? Sí. Bueno, hay varios, hay varios ya que se han hecho reconocidos, que son Dani, que es Dani Rosales, que es integrante de JB, el elenco de JB, y que de esta manera se les amenace. Bueno, todos estamos de alguna forma amenazados, y hasta ahora, eso de pedir que las autoridades los cuiden, nadie nos está cuidando, nadie nos está cuidando. Los esfuerzos de la policía son muy pocos, casi nulos, no se ve, no sentimos. Nadie siente que está protegido en este país, porque eso de las últimas medidas que tomaron, pues, ningún efecto. Nada pasa. Seguimos a expensas de la delincuencia. Pero, por cierto, se pronunció el actor de las novelas de Michelle Alexander, y ahora conductor del programa de Canal 7, Domingos de Fiesta, el chico, yo nunca lo había escuchado, ¿cómo se llama este chico? Santiago Suárez, perdón, Santiago Suárez, lo tenía acá escrito. Santiago Suárez se pronunció diciendo que él es inocente, peleó y pataleó su madre, Jessica Madueño, para que su hijo fuera reconocido públicamente por Guillermo Dávila, el cantante y actor venezolano, como su padre. Al final, ellos, creo que Guillermo Dávila terminó a regañadientes, aceptando a este hijo, pero la relación nunca pudieron estrecharla, nunca pudieron desarrollar reales lazos de padre e hijo. Ahora, lamentablemente, ellos están atravesando un drama personal y familiar. Ellos no se tienen más que el uno al otro. Esta vez, la madre de Vasco Madueño está muy mal, está padeciendo un cáncer que, dice, lo tuvo hace varios años y que le ha recrudecido. Él está organizando un evento benéfico porque se ha puesto a trabajar, ha dejado su carrera musical de lado, ha dejado todo lo que estaban haciendo en Lama, San Martín, donde ambos vivían, para venir a la capital y que su madre tenga acceso a un poco de cuidados de salud que los necesita. Él está haciendo una actividad, parece que va a juntar a otros cantantes y hacer un concierto a beneficio para seguirle dando apoyo económico a la deteriorada salud de su mamá. Vasco Madueño está pasando el momento más difícil de su vida, incluso superando el hecho de no ser reconocido por su padre, Guillermo Dávila, porque hoy su madre, Jessica Madueño, esa mujer que luchó porque su hijo lleva el apellido del cantante, está atravesando por el mayor de los males, el terrible cáncer. Pero ella, como buena luchadora, sigue bregando por su vida. A mí me diagnosticaron el cáncer hace cinco años, y ha estado lento, y últimamente sí se puso un poco más agresivo, a pesar de que me estuve cuidando, pero no pude hacerme los tratamientos que debía hacer. Intenté con el muérdago, pero tuve dos meses nada más porque es carísimo. Recordemos que fue Jessica Madueño que siempre batalló por los derechos de su hijo, desde que anunció que Guillermo Dávila era el padre del pequeño. Su primera aparición fue para la cadena internacional Univisión en 2013, donde pedía justicia para que el cantante se haga cargo de Vasco, en ese entonces de 12 años. Que venga, que tiene a su hijo, que lo va a recibir con los brazos abiertos, yo no le voy a hacer ningún tipo de problema. Incluso cuando Vasco creció y encaró a su padre mediáticamente, ya que siempre le dio la espalda, Jessica estuvo a su lado, dándole esa fuerza de madre que su hijo necesitaba. Guillermo es un viejo, un chino, con todas sus mañas de pobre diablo. Vasco está completamente decepcionado. Me dijo mamá, es un payaso. Tras tener un paso por televisión, Vasco y Jessica volvieron a la selva, a Lamas, en el departamento de San Martín, donde vivían en calma, pero el terrible cáncer, silencioso y calculador, rompió esa paz, esa tranquilidad, ese sosiego de Vasco y su mamá. Estoy en 33 kilos y medio, estaba en 30. Me han dicho que tengo que hacer dieta completa, o sea, para subir de peso, si no, no me pueden hacer ningún tipo de tratamiento. Vasco tiene 23 años y su madre 63. Ambos no pierden la fe y creen en los milagros, porque hace tres semanas las esperanzas de vida de Jessica eran mínimas. Pero de un momento a otro todo cambió. Se complicó con otro problema, en realidad, otro problema de salud, y tuvieron que operarme. Estoy recuperándome de esa operación. Hubo obstrucción intestinal. Cuando la iban a operar y los médicos pusieron los papeles para que yo autorice la cirugía, fue como sentir que su vida, esa gran responsabilidad, su vida, está en mis manos. Y no sabía realmente si es que ese último abrazo que le di en la sala del hospital fuera el último. Me dieron solamente 30% de posibilidades de salir con vida. Vasco ahora le dedica tiempo a su madre. Él ya no tiene espacio para rencores. Por eso ahora incluso se refiere de otra manera a su padre Guillermo Dávila. No lo conozco, no tenemos una relación. Forma y sentido que mi vida se convirtió en un libro abierto. Fue un proceso complicado, no fue algo fácil. Él está perdonado, no hay ningún problema. La vida, la vida no es perfecta. Todos tenemos problemas. No puedo juzgarlo a él. Lo mismo pasa con su madre, que quiere aprovechar el tiempo al máximo. Por eso no puede evitar llenar sus ojos de lágrimas cuando Vasco le canta con su guitarra. A pesar de que él detuvo sus sueños de ser cantante para trabajar en una cafetería y poder llevar un ingreso para que a su madre no le falte nada, ahora Vasco busca sacar fondos con un evento donde volverá a los escenarios. No importan las distancias, no importan los días, si desde muy lejos escucho latir tu corazón. Y quiero invitarlos porque próximamente voy a hacer una campaña, una presentación benéfica para la salud de mi madre, para su tratamiento, que se va a llamar Sentimiento Peruano. Los espero y realmente estaré muy agradecido. ¿Dónde va a ser este concierto benéfico? Ellos han sufrido muchísimo a lo largo de su vida. La mamá de Vasco Madueño, Jessica Madueño, ha sido una mujer que, desde que estuvo embarazada de Guillermo Dávila, pues no recibió apoyo del cantante y actor. Y cuando ya él tuvo 11, 12 años, ella decidió hacer público esto y pedirle al cantante que reconociera el hijo. Al final, creo que lo reconoció. No sé, ya no tenemos bien la información. Yo creo que él finalmente quiso, el actor y cantante, quiso reconocerlo. Pero la relación, creo que no estuvo en muy buenos términos. Y ahora, Jessica Madueño, su madre, necesita ayuda. Ella ha sido su gran soporte. Ella ha sido la mujer que ha sacado adelante, sola, a este chico. Yo creo que por lo menos debería de recibir algo de apoyo Vasco Madueño de su padre, su padre biológico. Bueno, ojalá él está trabajando ahora en una cafetería en Surquillo, tratando de ganar algo para poder ayudar a su madre con lo costoso que es, ustedes saben, los tratamientos oncológicos. Nosotros tenemos un trazador, Nataniel Sánchez, y tú. Para los que no recuerdan o simplemente en esos tiempos eran chibolos, tenemos que remontarnos al año 2010. Sí, hace 14 años. La hurraca hace tiempo que era la reina de la noche. Pero antes de entrar en detalles, en diciembre de 2009, unas fotos de Eric Delgado junto a Nataniel Sánchez yéndose a Colombia, nos evidenciaban lo que ellos no querían hacer público. Entre ellos, había algo, no solo por las fotos que se manejaban, sino también porque Nataniel iba al estadio a alentar al Sporting Cristal. Y cuando se le preguntaba por el loco Delgado, ella con una sonrisa pícara, respondía así. Su relación con Eric Delgado está pasando por uno de sus mejores momentos, ¿no? Dice que tú lo has puesto ahí en regla, señor. Sí, sí. Estoy feliz en todos los aspectos de mi vida. ¿Enamorado? Siempre he estado tranquilo. Sí, sí, tengo enamorada. Es más, siempre he estado tranquilo. Ambos aceptaban su relación. Es más, el mismo día que se difundieron las fotos del piloto y Nataniel, los paparazzis de la hurraca de esos años la captaron bajando del auto del arquero para ir a las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio. El romance del arquero y la actriz iba viento en popa hasta que la bruja apareció y el 17 de octubre de 2010 difundió esas imágenes de besos apasionados. Nosotros descubrimos esta noche en internet en una página estas fotos de ella pero no precisamente con Erick Delgado quien es su enamorado sino con este muchacho. Este muchacho al que ha sido identificado como el corredor de autos Mario Jar del Águila y donde ella se muestra muy cariñosa y miren ustedes las escenas yo no sé qué dirá Erick Delgado cuando vea estas fotos de besos tan apasionados entre su enamorada y este joven Mario Jar del Águila. Pucha en esos tiempos no se habían visto cachos a un pelotero desde el caso del Puma Carranza. La ficción había saltado a la realidad así como en Al Fondo Hay Sitio al niño cara de pez se le apareció el gringo atrasador a Erick Delgado le pasó lo mismo con el chato atrasador. La pública acá es ella más que yo yo soy un deportista y el tema de Juan Ataniel espero que ella lo pueda aclarar. ¿Tú lo conoces a Erick Delgado? No. ¿No? Juan Ataniel se conocen hace mucho tiempo ustedes. Juan Ataniel tenemos una amistad de hace dos años más o menos. ¿Sabías de esa relación? Sí, claro. Era una relación pública, ¿no? Erick Delgado no quería saber nada de nadie. Claro, le habían dado el gol más duro de su vida pues ese balón no lo pudo atajar. Su orgullo de macho estaba por los suelos. En un primer momento él agarró su carro y se fue raudo. Subió al carro blanco otra vez y se fue. Sí, corre como corredor de auto. Yo pienso que podría ser una competencia con Mario Hart. Miren muchachos, yo realmente soy un tipo muy respetuoso con ustedes. Siempre me he portado bien. Yo no estoy muy acostumbrado a hablar con la gente de ustedes. Yo siempre hablo de fútbol y bueno, si me conocen un poco saben que no voy a hablar del tema. Cuando empezó todo no hablé. Cuando terminó todo no voy a hablar. De verdad, muchas gracias. El loco Delgado batallaba con el golpe a su honor como macho. Nataniel y el Chato Hart se lucían juntos en varios lugares. Primero, saliendo de una cafetería en el Lóbalo Monitor. Pero... ¿Ya son pareja? Y días después saliendo de un restaurante yéndose juntitos en el carro del piloto. Ahí está Nataniel toda así tranquila, ¿no? Incluso seguida por su parte de un programa. ¿Qué tal la relación? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Sí? No voy a hablar. No voy a hablar más. De verdad, disculpa. De la... ¿Te dicen el trazador? ¿Tú lo que decir? Cero. Dice que es cero atrasador. Pero bueno, así fue el inicio del Chato Hart en Chollywood. Era tan nuevo que ni la hurraca sabía su nombre. Y vamos ahora con el caso la telenovela de hoy en día al caso Nataniel Sánchez, piloto Miguel Hart y Eric Delgado. Con el paso del tiempo estos tres parece que no se pueden ver. Nataniel no volvió a hablar de Mario Hart. El Chato solo habla de sí mismo y Eric Delgado cada vez que le hablan de Nataniel Sánchez saca las garras. Pero tranquilo, loco, para que no te olvides ahí te hemos mostrado de Nataniel Sánchez.